Hola, ¿qué tal? Estamos con José para hablar de un tema que hace muchísimo tiempo que quiero tratar, que no es fácil encontrar fuentes fiables, por lo menos para mí. Y bueno, pues ahora estoy con José, que por lo menos o como mínimo nos puede hablar de su experiencia personal sobre el tema y a ver si podemos echar un poco de luz sobre lo que se llama ley natural o ley universal o la ley que se nos aplica a los seres humanos. José, te voy a hacer la pregunta más de qué se le puede hacer a un ser humano. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Todavía lo estamos descubriendo, obviamente. Creo que es algo que vamos a tardar toda una vida para llevar a conocernos poco a poco. Lo que yo puedo decir que he descubierto o que me ha ayudado a entender cierta información es a descubrir quién no soy. Entonces, bueno, yo prácticamente tengo un canal de YouTube donde utilizo un pseudónimo, un usuario de YouTube que es Joe Nobody y ahí he estado traduciendo una serie de información que me ha ayudado a comprender esto que vamos a tratar de la ley natural. Y bueno, prácticamente lo que yo sé, aparte de una vez, o sea, digamos, de mi experiencia aplicando este conocimiento, el conocimiento original viene de Marc Pasio, que es el que, digamos, ha explicado en detalle lo que es la ley natural. Entonces, pues, altamente recomendaría a la gente que, bueno, que entrase a ver las traducciones de Marc Pasio sobre la ley natural en concreto. Y también hay otros dos investigadores. Uno es Marcus, creo que se hace llamar el rey servidor, y Caerocaya. Entonces, estos son tres de las personas influyentes. De las que tú has bebido. Bebido. Exactamente. Gracias a que han compartido todo su conocimiento con respecto a esto, pues, bueno, una vez, digamos, entendido el conocimiento, luego poniéndolo en práctica, pues, hay una experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues, prácticamente, lo que yo te puedo decir, si quieres, empezamos con la definición que utiliza Marc Pasio. De ley natural. De ley natural, ¿no? Y aquí tengo yo la chuleta de Marc Pasio, donde pone que dice que la ley natural la define en primer lugar lo que es natural, lo define como inherente, basada en naturaleza, realidad, verdad y espíritu. Eso es lo que significa natural. Es decir, aquello que no es creado ni causado por el hombre, por la humanidad. Luego, por otra parte, lo que es ley, ¿ok? Esto, digamos, la palabra, el origen de la palabra ley, la etimología de la palabra, que cuenta, bueno, qué significa realmente, es condición existente vinculante. Quiere decir que siempre está en efecto e inmutable, que no puede cambiarse. Entonces, bueno, pues, eso es la ley natural. Prácticamente, lo que llama una definición de trabajo de ley natural son las condiciones universales, vinculantes, inmutables, no creadas por el hombre, que gobiernan las consecuencias del comportamiento. La ley natural es el cuerpo de leyes espirituales universales que actúan como dinámicas gobernantes de la consciencia. Entonces, esa es la definición que da. Y, entonces, yo, en primer lugar, me gustaría decir que, bueno, si tomamos esta definición, podemos ver qué es lo que no es, ¿ok? La ley. Y lo que no es, es lo que hoy en día nosotros llamamos ley, o todo el mundo llama ley dentro de una sociedad, ¿ok? que es realmente... El sistema legal que tenemos. El sistema legal. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Del sistema legal de nuestras leyes, de la Constitución, de todo esto. Efectivamente. Entonces, por otro par que... Que no serían propiamente leyes, con esta definición. Efectivamente. Porque son cambiables, dependen del país en el que estés, del juzgado, del tipo de... Tienen un principio, tienen un... No serían leyes, se sentía otro nombre en todo caso. Pero la definición de ley no pasa por ahí. Serían llamar pólizas, regulaciones... La ley aplica a cualquier ser humano, en cualquier punto de la Tierra, en cualquier circunstancia, la sepa, no la sepa... Efectivamente. 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 Entonces, de ahí viene, por ejemplo, el tema de Marcus, donde explica que... Creo que hay un apartado en concreto que lo llama confusión de las palabras. Y esto es un truco que se ha estado utilizando, ¿no? Donde, con el mismo nombre, tenemos distintas definiciones. Entonces, claro... ¿Cuántas veces estamos hablando con una persona y... No, es que me has mal entendido, ¿no? O me has mal interpretado. Porque se ha utilizado una palabra con una intención, pero la otra persona ha pensado, o ha creído, o ha asumido que estabas hablando... Porque has utilizado la misma palabra, pero con otra intención. Entonces, aquí creamos una confusión. Por eso, cuando el Estado llama la ley, o las leyes, entonces la gente piensa... Bueno, la única percepción que tiene en la mente cuando oyen ley, es esta ley. La ley que, bueno, hoy entra en vigor, o ha entrado en vigor hace tanto tiempo, eso es ley. Entonces, cuando se habla, bajo ese punto de vista de la ley natural, la gente no puede entender realmente, bueno, ¿a qué se está refiriendo? O sea, ¿no? ¿Quién las puso en vigor y tal y cual? Entonces, por eso esta definición está muy bien, porque queda claro que son inherentes. No tienen nada que ver con el hombre y están basadas en la naturaleza. Son leyes que, básicamente, son lo que son. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Qué puedes decirnos? ¿De dónde viene la creación? ¿De dónde viene la creación? Tampoco podemos saberlo, pero sí que podemos constatar que se cumple. Efectivamente. O sea, vemos que hay un orden dentro de la creación, ¿no? Como, por ejemplo, si vemos que después del día viene la noche, después de la noche el día, después de la observación durante mucho tiempo dices, bueno, pues es una ley. Después del día viene la noche. Entonces, ¿por qué? No sabemos por qué. Si el sol rueda o lo damos nosotros o lo que sea, pero ocurre eso. Siempre ha sido, efectivamente. Y es algo que se puede observar y, bueno, entonces no cambia, no varía y siempre ha sido. Entonces, eso es ley. Lo que Cairo que haya descubrió es que, porque claro, tú puedes plantearte un montón de preguntas. Si yo tengo libre voluntad, libre elección, ¿vale? ¿Cómo es que este sistema puede imponer sus leyes, sus regulaciones? La ley que entró en vigor ayer. ¿Cómo es que tienen ellos derecho a imponerlo si yo no estoy de acuerdo, no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya no tengo libre elección o no tengo libre voluntad. Entonces, no puede ser. O soy libre o no lo soy, ¿no? Entonces, lo que ella descubrió fue la clave. Y la clave es que nosotros, realmente, ante el sistema, el sistema no puede tratar directamente con nosotros. Porque no tiene ningún dominio sobre nosotros, ¿vale? El sistema solo y exclusivamente puede regular su propiedad. ¿Cuál es su propiedad? ¿Cuál es su propiedad? La propiedad es las entidades legales. Entonces, nosotros, cuando, vamos a decir, un agente de la autoridad, por así llamarle, te pregunta, ¿no? O cualquiera, te pregunta, ¿quién eres? ¿No? Y nosotros respondemos con... Bueno, nosotros siempre pensamos que, cuando te hacen la pregunta, ¿quién eres? Nosotros, automáticamente, contestamos con nuestro nombre, ¿no? Nombre y apellidos. Nombre y apellidos. Pensando que, de alguna forma, el nombre nos define o nos dice algo de quiénes somos. No es el caso. Pero esto se ha hecho a propósito porque hay lo que se conoce como la entidad legal o el nombre legal, ¿no? Que también lo llaman el hombre de paja o las letras de mayúsculas. Todo este... Hay muchas formas de hablar de ello, esta entidad. Pero hay dos cosas. Uno es, como te llaman tus padres, ¿no? Que se están haciendo referencia a ti, ¿vale? Y cuando el sistema utiliza ese nombre, lo que está haciendo el sistema es utilizar su propiedad, que resulta que se llama igual que tú. Luego podemos entrar... Sí, esto es un poco complejo y, si te parece, podemos dedicar un vídeo a explicar exactamente cómo funciona. Mira, los gozamos un poco para... Vale. Entonces, lo que estamos nosotros realmente haciendo, ¿vale? O de la forma en la que el sistema puede aplicar su póliza o lo que ellos llaman sus leyes, es porque nosotros realmente estamos utilizando una propiedad. Estamos reclamando ser algo de ellos, ¿de acuerdo? Algo que les pertenece a ellos, sin saberlo, obviamente. Pero, al nosotros hacer esto, entramos bajo su jurisdicción, porque ellos asumen de que nosotros estamos interpretando ese papel o estamos jugando a ese juego, prácticamente. Exactamente. Entonces, una vez entendido esto y haber hallado la clave, y esto hay un documento público, que cualquiera puede investigarlo, puede que ponga Crown Copyright, que es... ¿cómo se dice? Corona. Ah, copyright, no, copyright, se dice... Derechos de autor, ¿no? Derechos de autor, sí. Derechos de autor de la corona, ¿vale? En la era de la información, que es el nuevo documento para... creo que en 1991 un poco. Y ahí expresa claramente, que dice la corporación de la corona, cuál es su propiedad, cuáles son sus propiedades. Es un documento bastante amplio. En la página 29 de ese documento, claramente te pone que los registros de nacimiento, los de casamiento y los de difunción, todos los registros... Podemos poner el link al texto del vídeo de este documento. Entonces, este es un documento público, que es la prueba... Entraremos en otro momento a hablar de qué se entiende por la corona, también. Ah, ok. O el sistema, o el imperio, como podemos llamarlo. Entonces, una vez que vemos esto, vemos que hay algo que es propiedad suya, ¿ok? Y eso es lo que ellos asumen. Digamos que de alguna manera no sabemos cómo, bueno, luego intentaremos explicar cómo, pero, de entrada, la mayoría de gente no sabemos cómo, reconocemos que somos propiedad de ellos, entonces ellos son nuestros amos. Por tanto, los productivos son tus esclavos y, con tu esclavo, representan cosas de lo que quieras. Como hacemos con estos animales y como hacemos con... Pero para que esto pueda funcionar, para que esto se pueda llevar a cabo y el sistema se pueda salir con la suya, que, aparentemente, tú dirías entonces, la siguiente pregunta es, bueno, vamos a ver, si esto es una injusticia, ¿cómo es que realmente la creación permite que eso sea así? Bueno, pues... Eso nos lleva a la ley natural. Eso nos lleva a la ley natural, porque es que esta gente, estas entidades, o quien sea quien haya constituido o creado este sistema, ¿de acuerdo? Ellos, desde luego, tienen el conocimiento que nos falta a nosotros o que estamos, digamos, ahora aprendiendo nosotros un poquito. O recordando. O recordando, efectivamente. Entonces, lo que ellos han hecho ha sido que seamos nosotros los que rompamos la ley, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto? Es, de nuevo, utilizando su propiedad sin permiso. Porque solo y exclusivamente aquellos que tienen permiso legal, obviamente, permiso de los dueños del sistema, para utilizar esa propiedad perteneciente al sistema, son los miembros de, ¿cómo se llama? Bueno, en inglés es Bar Association, la asociación BAR, que creo que en España simplemente se llama colegio de abogados. Entonces, todos aquellos que han, bueno, han ido al colegio de abogados, a lo mejor sean abogados, sean magistrados, jueces, todos estos, que les dan un miem pan pasado, ¿no? Tienen este, no sé, título, o como quieran llamarlo, ellos sí tienen permiso a utilizar las entidades legales. Porque ellos van a ser ahora los administradores de la propiedad del sistema. Ellos van a tomar... Hay gente autorizada a utilizar esas entidades legales. Nosotros no estaríamos autorizados. Si no eres miembro de la barra, o si no eres del colegio de abogados, no tienes permiso legal. ¿Y por qué? Vale, vamos a entrar ahora a definir más la ley natural. ¿Por qué? Con este ejemplo que has puesto. ¿Por qué estaríamos transgrediendo la ley natural al tomar esas entidades? Vamos a hablar del cuerpo de área natural. ¿Cuáles son sus principios? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal al hacer esto? No creo que se lo estés transgrediendo al utilizar su propiedad. Lo que sí está pasando es que caes dentro de su jurisdicción. Es decir, de alguna forma hay un contrato vinculante al utilizar su propiedad. Porque ellos nunca van a... O sea, el sistema nunca va a aclamar y decir, no, no es que estás utilizando tú nuestra propiedad. Ellos no te lo van a decir nunca porque eso es lo que esperan. Porque necesitan que nosotros utilizamos su propiedad. Es que si no, el sistema en sí es un conjunto de reglas, un conjunto de normas, un esquema de cómo hacer las cosas, pero requieren que nosotros, aquellos con vida, lo utilicemos para darle vida. ¿Ok? Entonces, claro, si te dices... Esto que estoy diciendo yo ahora, que lo ha dicho Kai, lo ha dicho esta gente. Si supiéramos esto, pues decimos, vale, pues vamos a dejar de participar en esto. Claro, entonces, ¿dónde está la maquinaria? A tomar cosas con Babilonia. Entonces, por eso esto no te lo van a decir. Pero van a utilizar el hecho de que estás utilizando su propiedad para caer dentro de su jurisdicción y entonces ellos podrán aplicar la poliza. Con el consentimiento de que estás reclamando ser propiedad suya. Porque cuando te dicen... Además, el registro está compuesto normalmente de tres cosas principales. Que es nombre con el apellido, la fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. Entonces, cuando tú estás dando esos tres datos, no es que ellos digan... Ah, tú eres nuestra propiedad. No, no. Ellos asumen de que eres este papel, esta entidad. ¿De acuerdo? Porque por tu propio consentimiento es lo que estás diciendo que eres. Cuando te preguntan quién eres, estás diciendo eso. Entonces, si yo estoy dentro del sistema, administrando el sistema, yo echo un vistazo en mis ordenadores, en los registros, a ver qué es lo que pertenece al sistema. Esto me pertenece, este nombre y apellido me pertenece, que estás diciendo que esa eres tú, esa es la que estás dando tu vida, con esta fecha de nacimiento y tal. Entonces, yo ya asumo de que eres tú. Porque tú estás, inconscientemente, diciendo, yo voy a jugar este papel. Entonces... El sistema legal. Pero me interesa más, por ahora, a lo natural, cuáles son sus principios. Entonces, si quieres... Te lo explico desde... Sí. ¿Qué significa? ¿Estamos hablando de la moral? ¿Estamos hablando de la ética? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues... De nuevo, la definición estaba diciendo que está prácticamente... Vamos a ver... Perdón, un segundito. No creas por el nombre. Que gobierna las consecuencias del comportamiento. Según lo dice él. Pues gobierna las consecuencias de nuestro comportamiento, de lo que hacemos. O sea, que todo lo que hacemos tiene un efecto. Efectivamente. Tiene una causa. Esa es la ley natural. Se puede definir como la ley de causa y efecto. De causa y efecto. Vale. Entonces... ¿Qué significa eso? Pues significa que todo aquello que nosotros hacemos va a traer una consecuencia determinada. Entonces, esto... Kite entra en esto un poquito a nivel espiritual, donde ella dice que cuando yo realizo algo, cuando yo hago un comportamiento, cuando yo hago algo, si diéramos... Eso es externamente lo que uno ve, que uno está haciendo, está manifestando en el mundo externo, si retrocedemos un poco a ver qué es lo que ha llevado a que eso se produzca, ese comportamiento, esa acción, es un pensamiento y la voluntad. ¿No? O sea, digamos, se ha conectado la mente con el corazón, por así decirlo. ¿Ok? Espiritualmente, simbólicamente. En el que voy a hacer algo, o sea, tengo un deseo, quiero conseguir un objetivo determinado y luego pongo mi voluntad y lo ejecuto, lo pongo en práctica. ¿Vale? Eso va a crear, eso va a crear algo, eso es la causa, acaba de salir. Y ahora eso va a tener unas consecuencias. Ahora bien, si yo hago algo basado en lo que moralmente es correcto, en lo que yo sé que es lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces la intención es buena y entonces el karma o el efecto o la consecuencia de ese comportamiento va a ser positiva. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede cuando yo realizo algo que no es creación mía? Yo no sé si está basado en lo correcto, es moralmente correcto o no, porque es creación de otro, ¿vale? Pero yo hago ese comportamiento. Entonces, si eso no está basado en moralidad, si eso no está basado, según la ley natural, en lo que es lo correcto, algo que no realmente cause daño a otros, entonces las consecuencias también las voy a sufrir yo. Entonces, cuando... ¿Pero qué es lo correcto? Por ejemplo, yo voy a pagar los impuestos. ¿Por qué? Bueno, nos han dicho que es lo que hay que hacer. ¿No es correcto pagar los impuestos? No es correcto pagar impuestos. Esa es la gran noticia. Claro, es que impuestos, estás, de nuevo Marco, ha sido de entrar en esto muy bien, y Marco sí. Prácticamente estás diciendo que estás a favor de la esclavitud, porque eso es lo que son impuestos, ¿vale? Previamente, impuestos es... Tú, por ejemplo, te pones a trabajar y tú y yo me dices, mira, te voy a dar yo, vamos a decir, 20 dólares la hora por pintarme la casa. Llegamos a un acuerdo, muy bien, has hecho dos horas de trabajo, toma 40 dólares, eso es tuyo, has hecho tu trabajo, hemos entrado al acuerdo, yo tengo el beneficio, ya está, perfecto. Bien, eso es libremente, libertad... Un intercambio. Un intercambio, perfecto, ¿ok? ¿Qué pasa si viene ahora otra persona y dice, eh, ¿cuántas horas has trabajado? Dos, me tienes que dar un tanto por ciento de eso. Esa otra persona está quitándote algo a ti, esa otra persona o esa otra entidad o esa otra institución que te está diciendo que tú tienes que pagar, ¿ok? Eso está, puesto de otras maneras, está diciendo, tu tiempo o tu esfuerzo o tu energía me pertenece a mí, yo soy dueño de ella, por eso tú me tienes que dar a mí lo que a mí me pertenece. Entonces, si tú vas y decimos, joder, claro, hay que pagar impuestos porque, bueno, pertenecemos a una sociedad, o sea, justificaciones tenemos muchas. Porque hay una serie de servicios o prestaciones. Justificaciones tenemos muchas. Sí. Pero nosotros voluntariamente vamos y aceptamos y todo el mundo sabe innatamente que los impuestos no es algo bueno ni correcto porque nadie paga impuestos contentamente, nadie dice, qué bien, este mes, fíjate, ahora puedo pagar tanto dinero de impuestos. Nadie, nadie lo piensa realmente en decir, realmente estoy colaborando para la sociedad. Esa es una justificación que todos sabemos innatamente que no, que hay algo que no. ¿Por qué? Porque alguien te está exigiendo algo y no tienen derecho a ello, indistintamente de la cantidad de justificaciones que quieres dar. Además, si hay que justificar algo es porque no es correcto en primer lugar. Si algo es correcto, no hace nada. ¿Y por qué no es correcto? No, por lo que te estoy diciendo. Nadie te puede exigir que tú des una cantidad determinada indistintamente para el bien mayor o la causa o lo que quieras que sea. ¿Por qué? Bueno, muy sencillamente. ¿Qué es lo que está produciendo este sistema? Si miramos hoy en día en internet, podemos ver, tenemos un montón de información, podemos ver exactamente lo que está sucediendo alrededor del mundo. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pues obviamente tenemos inigualdad, inigualdad de condiciones continuamente. Hay gente que es muy pobre, están viviendo en muy malas circunstancias. Las necesidades no las tenemos cubiertas con este sistema. ¿Vale? Estamos generando guerras y conflictos por todos los lugares. Entonces, todo esto está habilitado por este sistema. Pero es que para que eso se pueda llevar a cabo, ¿vale? Por ejemplo, si hay un estado policial donde el pueblo es oprimido por los agentes de policía que están obediendo las órdenes del sistema, el sistema tiene que recaudar fondos para poder pagar el dinero a la autoridad para que ellos vayan y se pongan a imponer las normas del estado contra el pueblo. Entonces, ¿de dónde está viniendo esa recaudación? ¿De la ignorancia del pueblo? Están pagando permisos, están pagando licencias, están pagando multas, están pagando impuestos, están pagando indefinidad de cosas. Ellos están dando su energía, ¿por qué? Porque están involucrándose en un comportamiento que no saben lo que están haciendo. O sea, si a cualquiera le preguntas tú por qué pagas impuestos y realmente uno se pone a pensar por qué y qué son los impuestos, realmente van a llegar a la conclusión de que no lo saben. No saben lo que son los impuestos, la gran mayoría de las personas, sobre todo las que están involucradas en pagar los impuestos. La gran mayoría de las personas no saben lo que es una licencia o un permiso. Un permiso, si yo tengo que pedir permiso para hacer algo que es correcto, por ejemplo, el agua y los ríos son de todos, no tienen ningún dueño. Ningún hombre ha creado un río ni peces ni nada de eso. Si tú quieres ir a pescar tienes el mismo derecho que cualquier otro ser humano del planeta. Ahora, si yo te digo, yo siendo una institución, te digo a ti que es que para que tú puedas ir a hacer uso de tu derecho, algo que no estás causando daño a nadie, como es ir a pescar al río para obtener comida o alimento para ti mismo, me tienes que pagar a mí una licencia o yo te tengo que dar a ti un permiso para que me puedas hacer eso. Eso es totalmente incorrecto porque si uno va y paga esa licencia o paga esos permisos, lo que está haciendo es diciendo, reconozco que este sistema o esta institución es propietaria de este río y de sus peces y ese no es el caso. Y así con... Lo mismo para conducir o para casarse o para cualquier otra cosa. Exactamente. No tenemos que pedir permiso para hacer las cosas. Licencias, permisos, todo esto es... Entonces, te puedo explicar yo ahora, si quieres, lo que me sucedió a mí y cómo yo vi que esto es lo que es, ¿no? Prefiero que lo dejemos para otro vídeo. Ok. Me gustaría centrarme más en la ley natural y la definición. En qué es lo correcto y lo incorrecto. Ok. En qué es la verdad y cómo se relaciona con la ley natural, que me interesa mucho. Vale. De nuevo, Mark Passio, por favor. Referente. Referente. Está clarísimo. Pero bueno... Prácticamente... Lo has bebido y... Y aparte, la ley natural no... No es de... No... Quiero decir... No pertenece a nadie, no, obviamente. Pero pertenece a nadie. Entonces, vamos a intentar explicar desde nuestro punto de vista cómo funciona y eso es lo que sería lo correcto. Que todos los... Bueno, yo por mi experiencia también siento lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero como se ha ensuciado tanto... Vamos a recordarlo un poco. Esta ley tiene un montón de nombres distintos, ¿no? No hagas al prójimo aquello que no desees para ti. Ahí uno lo puede reconocer. ¿Esto es correcto o no es correcto? Entonces te pones en el lugar de otros. Si a mí me hacen esto, me parece bien. Es algo innato que todos reconocemos y sabemos. O sea, sería hacer lo que está bien. Claro, pero... ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien? Vale, entonces... ¿Cómo podríamos definirlo más? Tanto qué es lo que está bien como qué es lo que tengo derecho a hacer, que son una y la misma cosa. Aquello que tienes derecho es porque es correcto. Por eso tienes derecho a hacerlo. Ese... Lo que tenemos derecho a hacer es a cualquier comportamiento cuyo efecto no cause daño a otro. ¿Veis? Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Ya está. Daño de cualquier tipo, pero hay muchos tipos de daño. De cualquier tipo. O por lo menos, si no sabes... Porque siempre... Muchas veces se causan daños a terceros. Aunque sean emocionales o de todo tipo. Pero muchas veces no lo sabes, no es consciente. Por lo menos intentar... Cuando eres consciente, por lo menos evitarlo, ¿no? Entonces, prácticamente la definición esa de qué es lo correcto o a qué tengo derecho a hacer es... La ley, no hagas daño y entonces la ves y la picas. Yo creo que Mark lo resume en una sola acción que sería no robar, ¿no? No robar, sí. Efectivamente. No robar porque puedes robar una vida, puedes robar una propiedad, puedes robar una idea, puedes robar... Pues muchísimas cosas, ¿no? Robar en el más amplio sentido de la palabra. Aunque el tema de la idea... Ya, estamos en copyright. Eso es otra. Sí. Y yo, francamente, discrepo con la idea y por lo que la... Es que para mí, esto personalmente, los derechos de autor o la idea esta de que... Podemos convertir una idea que alguien ha tenido en propiedad del autor, eso para mí no es. ¿Por qué? Porque, entonces, realmente, a nivel profundo estamos diciendo que todos y cada uno de nosotros... Somos totalmente... O sea, digamos, lo que estamos haciendo es creando una competitividad y una... ¿De qué manera yo me voy a, digamos, beneficiar solo y exclusivamente de algo que es mío, que es como tal? Cuando en realidad no es el caso. Porque nosotros no somos dueños de nuestros pensamientos ni de nuestras ideas. Nuestras ideas no nos vienen, nosotros no generamos. No nos ponemos a decir, yo voy a tener esta idea ahora y tal. ¿Ok? Entonces, desde mi punto de vista, lo que nosotros somos, somos vehículos a través de los cuales la creación manifiesta. Entonces, nosotros no somos dueños de la creación, somos simplemente manifestaciones de ella. Con lo cual, la idea original no es... Aunque somos conductos o vehículos a través de los cuales la idea se expresa, no somos propietarios de esa idea. De la misma forma que, en realidad, no somos propiamente propietarios de nuestro vehículo. Quiero preguntarte, ¿tampoco somos propietarios de nuestro cuerpo? No propiamente dicho, porque no somos los creadores. ¿Ok? El, 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 el... La definición de propiedad, cuando yo utilizo propiedad, yo me refiero a aquello que es creación de alguien. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el dominio de la creación, todo aquello que podemos contemplar y tener nuestro ser en, ¿ok? Eso pertenece a la, a aquello que sea el creador o la creadora o lo que sea. ¿Ok? Entonces, todo pertenece a eso. ¿Vale? Y ninguna, ninguna parte o ninguna consciencia... ¿Y entonces no puede construir ninguna propiedad? Tú puedes, sí, si tú, si tú te pones a generar algo tú de tu propia creación, ¿ok? Tú te vas al bosque, cortas tus árboles, te pones a hacer tu choca, lo que te dé la gana. Eso es propiedad tuya, lo has construido tú. O, mismamente, compras algo, ¿ok? Te haces propietario de algo, lo has obtenido legítimamente. Es decir, al hacerlo, no has causado daño a nadie. Ha habido un mutuo acuerdo, ¿ok? Me puedes vender el boli, venga, entramos en un acuerdo. ¿Qué te parece si yo te intercambio, lo que sea? ¿Ok? Ahora es mío. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí existe la propiedad. Pero una idea, clamar que una idea... Imagínate por un momento que alguien clama que el inventor del abecedario, o de las palabras, como derechos de autor, eso es mío y no lo comparto. Entonces, ¿qué pasa? No podemos comunicarnos ya. Pero, por ejemplo... ¿O tenemos que pagar a alguien o no? ¿Una composición musical? ¿Tampoco consideras que...? Yo creo que no. Yo creo que moralmente no es correcto. De nuevo, esto es solamente mi punto de vista personal. Puedo estar abiertamente o equivocado. ¿Bajo el aspecto de...? Pero cuando un músico expresa su arte, su arte no es creación del músico. El músico es el que... Bueno, pero ese arte lo ha asociado a una técnica también. Por supuesto. Como una persona que escribe una novela. ¿Pero no lo hace para compartirlo con los demás? ¿No es esa la intención? Bueno, cualquier cosa que hacemos es para compartirla con los demás. O no. En casa lo haces para compartirla. Para que la habite alguien. Un libro es para que sea leído. Una música para que sea escuchada. Todo lo que hacemos, en realidad, creo que es para compartir. Debería de ser. Debería de ser. Sería lo bonito, ¿no? Bajo la... En la definición o paraguas de ley natural, ¿existe el bien y el mal? ¿Si es lo que está bien y lo que está mal? La ley natural está basada en solo y exclusivamente bien y mal. Es decir, las consecuencias de nuestras acciones van a estar determinadas en que, inicialmente, la intención, la causa, esté basada en el bien o en el mal. Pero hoy en día existe muchísimo relativismo moral. Que se dice, bueno, el bien es relativo, una cosa puede ser un buen bien aquí, puede ser un mal al bien... Y que la percepción de la persona esté basada en un sistema de creencias que sea incorrecto, da lo mismo. Si la causa, aquello que está generando, está basado en lo correcto, que es objetivo, es algo objetivo, es independientemente de su sistema de creencias. El individuo puede creer que todo es relativo, puede creer lo que le dé la gana. Pero si lo que está haciendo realmente es incorrecto, objetivamente incorrecto, las consecuencias no van a ser positivas. Independientemente de las creencias. Porque lo que explica Marpasio, viene en esto, es que la verdad es descubrible. Entonces, la definición de la verdad, tal como la explica Marc, la mejor que yo he escuchado. Aquello que es, y aquello que fue. Punto. Entonces, ¿tomó lugar? ¿Realmente sucedió? Sí, esa fue la verdad. Aunque no sepamos cuál es. Por supuesto. Normalmente no la sabemos. Pero eso no quiere decir que no existe. Nunca en su integridad, nunca en su totalidad. Porque nosotros somos puntos de vista, o percepciones, o consciencias individuales, con nuestras percepciones, con nuestros filtros, nuestras formas de percibir las cosas. Basado en nuestras ideas y basado en un montón de cosas. Pero lo que es, es. Es decir, nosotros podemos decir... Y lo que es, es la consecuencia de lo que fue. Exactamente. Y lo que será, es la consecuencia de lo que es ahora. Exactamente. Y así podemos cambiar nuestra vida. Efectivamente. Porque la verdad, en el futuro no existe. Solo en el pasado y en el ahora. Entonces, lo que podemos hacer, es mirar hacia atrás. Siempre, retrospectivamente. Ver lo que hicimos. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué sucedió? Entonces podemos empezar a conectar a las consecuencias. ¿De acuerdo? O sea que cuando yo hice esto, en antaño, unos meses después, me empezaron a venir toda esta mala racha. Ajá. Y puedes empezar a hacer las conexiones. Y entonces, puedes decir, bueno, pues si a mí lo que me está viniendo no es lo que yo deseo. Me están viniendo mal dadas, vamos a decir. ¿De acuerdo? Entonces, hay algo que yo no estoy haciendo correctamente. Entonces, si hayas la causa, para resolver cualquier problema, lo que hay que hacer es, se manifiesta un efecto. Se manifiesta un... ¿Cómo se diría? El tema de enfermedad. Una enfermedad. Se manifiesta un síntoma. ¿Vale? Y entonces, ese síntoma es lo que te está avisando de que hay algo que no está bien. Entonces, a través de ese síntoma, puedes empezar a mirar a ver qué es lo que provoca ese síntoma para hallar la causa. Cuando dejemos de causar eso, cuando esa causa ya no existe, la consecuencia del síntoma desaparece. De la misma forma. Estás hablando de un trabajo de introspección impresionante. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Pero, por eso, Marpasio, con la ley natural, ayuda mucho porque estos conceptos... Este es el conocimiento que ha sido ocultado de la humanidad con un propósito determinado. Para que un sistema... En la ley natural. Claro, por supuesto. Porque los que han orquestado el sistema ilegal sí que saben cómo funciona. Por supuesto. Y, de hecho, ellos intentan no trasgredirlo porque lo conocen perfectamente. Digamos, o no. Alguien lo conoce. Los que lo ejercen y lo administran, ellos simplemente estaban diciendo que hagamos órdenes o pólizas. Sí. Habrá muchos que sí, obviamente, y a día de hoy seguro que hay muchos, ¿no? Sí. No quiero decir que lo hagan conscientemente. Porque yo soy del creer de que nadie consciente mejor, bueno, quitando defectos físicos, como podría ser la psicopatía, ok. Nadie, quitando esos, haría algo que saben que está mal. A consciencia. Porque saben que, si se ponen en el otro punto de la persona que lo están haciendo, ellos no van a querer eso. Entonces, ellos saben que eso no está mal. Esa es la consciencia. Y la moral. Entonces... ¿Sabes que mucho mal del que se ejerce hoy en día es porque la gente piensa, no sabe que está haciendo el mal? Yo creo que es la única forma de que un sistema que está causando mal pueda continuar perpetuando y continuar haciendo. Entonces, nosotros, si tú vas a cualquier... Haces una entrevista con el planeta entero. Entrevistas a todo el planeta entero. Estoy seguro que todo el mundo te va a decir que quiere paz, libertad, quiere vivir tranquilo, quiere bondad, quiere amistad, quiere amor, quiere todas estas cosas. Y entonces... Pero todos lo van a decir. Estoy casi completamente seguro. No creo que haya muchos que digan, ah, yo quiero esto para mí y que los demás... No, no. Yo creo que no. A no ser que haya un desequilibrio, haya una enfermedad física o lo que sea. Pero entonces vemos las consecuencias y decimos, bueno, pues si todo el mundo quiere esto, pero esto no es lo que se está manifestando, aquí hay algo que no está bien. Entonces, de nuevo, Mark Twain dice que el hombre, un ser consciente, va a hacer solo y exclusivamente una de dos cosas. O aquello que sabe que está bien, quiere decir que ha descubierto lo que es correcto y sabe que lo que está haciendo es correcto. O aquello que cree que es correcto. ¿Qué es lo que pasa con las creencias? Pues que no lo sabemos. Entonces, de nuevo, uno cree que pagar impuestos está bien. Uno cree que pagar... Hacer todo esto que estamos haciendo en el día a día, en el de toda la sociedad, está bien. Claro que lo creemos, si no, no lo haríamos. Pero la pregunta es, ¿está o no está bien? Analízalo, ¿no? Entonces, si vemos los efectos que esta sociedad está... Este sistema está generando, podemos ver que... Bueno, espera, a ver... A lo mejor no está bien. Porque, de nuevo, tenemos pobreza, tenemos inigualdad... Tenemos un montón de calamidades que están sucediendo con críos, no te cuento. Guerras, conflictos... Cada vez estamos más divididos, cada vez el... Entonces, obviamente algo no está... Si lo que queremos no es lo que se está manifestando, pero se está manifestando... Aquí hay algo que no estamos entendiendo. Entonces, se trata de hacer el trabajo introspectivo y empezar a decir... ¿Qué me puedes decir sobre la mentira? La mentira... La mentira es aquello que no es verdad. Es... Si vemos a la verdad como una luz, la mentira sería la oscuridad. Si vemos, ¿no? Es... La dualidad es siempre el... El... El punto opuesto, ¿no? Entonces, eh... Conocimiento... La ignorancia... Ahí puede estar la mentira. Sería ignorancia. Bueno, no, no, no... No necesariamente, pero podría estar... Estar... Es bien oculta dentro de la ignorancia porque no sabe. La gente miente. La gente miente. Sí, pero puedes mentir a sabiendas o sin saber. Ajá. Entonces, yo creo que, de nuevo, la mayoría de la gente no es que... No es que mienta a propósito, no es que sepa cuál es la verdad y diga... Tomo una elección de no decir eso y voy a decir lo otro. A no ser que seas, eh... Un satánico que dentro de sus pecados es, por ejemplo, ¿no? Es, eh... Vamos a decir, para ellos, ¿no? La estupidez es el primer pecado para el satanista. Pero... La estupidez. Para ellos, sí. Uno... O sea, un satánico estúpido, ignorante, sin conocimiento, eso no, ¿no? Ellos quieren tener el conocimiento, pero la estupidez quieren que todos los demás lo sean. Para poder controlar, ¿ok? Entonces, eh... No sé quién fue quien nos dijo que un estado... Un estado libre e ignorante es un estado que jamás ha sido y jamás será. Entonces, eh... No puede haber un grupo de gente ignorante y que sea libre, además. Entonces, si la gente es ignorante, ¿ok? Habrá un sistema de control. Y para que un sistema de control se perpetue y exista, requiere y necesita que sus componentes sean ignorantes. De nuevo. Porque si no lo son, van a hacer aquello que es correcto y ya el sistema de control de acá no hay. Porque el sistema de control lo que requiere es que la gente dependa del propio sistema. Hacer personas dependientes. Exacto. No independientes. Exacto. Y si tú tienes el conocimiento de cómo resolver todos los problemas que a ti te pueden surgir en tu vida, te conviertes en un ser independiente e inteligente porque tienes el conocimiento. Pero si yo te tapo o te oculto el conocimiento, no dejo que tengas acceso a él y yo sí que lo tengo, tú vas a venir a mí. Entonces, te he convertido en alguien dependiente de él. Bueno, esas personas o esos entes que han ocultado ese conocimiento sí que se ha hecho conscientemente por su parte. Sí, con el objetivo de controlar a los demás. De controlar a los demás. De enriquecerse a ellos a consta de los demás. A ver, los reyes viven creo que en unas casas un poquito mejor que las de los demás. Tienen un estilo de vida aparentemente, aparentemente un poquito mejor que los demás. Yo desde luego creo que yo no me pondría, yo no me cambiaría de posición por ningún rey. Yo creo que vivo bastante mejor que cualquier otro rey. Pero bueno. Vale. Para terminar ya con la ley natural. Con tu propia experiencia y la introspección personal que sé que has hecho, tú puedes constatar, a nivel personal tuyo obviamente, que se puede llegar a identificar los efectos de transgredir la ley natural. Porque para mí es más difícil saber dónde está bien, dónde está el mal, cuándo lo he hecho bien, cuándo lo he hecho mal. O sea, ¿se puede llegar, eso dices tú, mirar hacia atrás y ver qué te ha llevado a la estación actual? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Porque lo que podemos hacer es, de nuevo, si nos ponemos a pensar cuando yo tomo esta acción, ¿realmente sé si es lo correcto o creo que es lo correcto? Cuando somos honestos con nosotros mismos y decimos, bueno, pues yo creo que esto es correcto. Bueno, vamos a dejar las creencias aparte y vamos a analizar, a ver si realmente podemos llegar a decir, ahora sé que es correcto o a lo mejor descubres la verdad. Que puede ser que sea correcto, entonces ahora ya lo sabes, ya no necesitas creer más, ya lo puedes hacer con confianza o acabas de descubrir que no era correcto. Entonces, ahora ya no vas a involucrarte en ese comportamiento porque antes eras ignorante de ello, antes no sabías, antes solo lo creías, ahora lo sabes. Y ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, yo personalmente, al igual que todo el mundo que aprende esto, es trabajo introspectivo, intentar mirar a ver cuáles son lo que yo estoy haciendo, qué acciones estoy yo tomando, basándome en creencias y analizar y así es como rompemos, de nuevo, las creencias vamos a intentar eliminarlas. Yo lo único que puedo decir es que desde hace unos años yo no genero o no he generado o no he sentido que me venga mal o, ¿cómo decirte? Sufrimiento autoimpuesto, ¿no? Como se puede decir. O sea, antaño, cuando yo estaba involucrado en empresas y en lo que todo el mundo hace, yo tenía, pues, en mi vida a nivel interna, a nivel experiencial, no estaba, no tenía la tranquilidad mental, no tenía la, vivía en un estado más bien, por ejemplo, caótico, era impulsado por emociones, podía ser fácilmente, ¿no? Guiado, llevado a hacer algo que no era bien y sufrías, a veces te venían maldadas y van de hijo, y entonces uno se hace víctima y por qué esto me pasa a mí, bla, 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 ¿no? Pero luego, cuando te pones a analizar y cambias esos comportamientos porque has eliminado las creencias y has obtenido el entendimiento, la verdad... Pero sencillamente te has sentado a reflexionar sobre lo que haces, que es lo que no hacemos normalmente, tomamos decisiones impulsados por mil motivos y no reflexionamos. Es fácil como sentarse a hacer algo tan sencillo como pensar en lo que haces, ¿no? Y has llegado a un punto en que, analizando lo que te ocurrió... Sí, derribas tus propias barreras, porque la libertad y la esclavitud solo existen aquí, en la mente, solo y exclusivamente. O mi voluntad es impulsada por lo que yo sé, o sea, digamos, soy yo el capitán de mi vehículo o es otro, o es otra entidad, o otra institución, o otro sistema, o otra religión, o lo que sea, la que impulsa y la que me gobierna. Entonces, estos enlaces, estos sistemas de creencias, que vamos a mirarlos como si fueran cuerdas que te llevan, que te manejan, ¿no? Un millón de cosas pueden ser... Cortar todos los minutos. Es analizar exactamente y decir... Que energéticamente no se están chupando la energía... Te están moviendo, te están utilizando para otro fin. Otro fin que no es el que tú... Bueno, que cada uno tiene el suyo, el que sea, ¿no? ¿No te sientes parte del sistema legal, político, económico? Por supuesto que no solo no me siento, sino que simplemente me he desvinculado totalmente, he roto todos los hilos. Digamos, la entidad legal, propiedad del sistema que yo antes utilizaba para hacer la vida cotidiana, he dejado de utilizarla desde creo que 2014, hace ya tres años y pico. Entonces, esa entidad, a nivel del sistema, si cualquier administrador, cualquier persona de todo el sistema analiza o echa un vistazo a esa entidad legal, verá que ha quedado lo que es, muerta. No ha vuelto a tener ningún tipo de movimiento, no ha vuelto, yo no he transmitido ningún tipo de energía a aquello que no me pertenece. Entonces, esto de, volvemos a la pregunta inicial de, ¿sabes quién eres? No, del todo, como creo que nadie puede realmente llegar a saber la totalidad de nada, pero sé lo que no soy. Y entonces, lo que no soy, lo que no me pertenece, simplemente decido no participar, no formar parte de nada más. Bien, bueno, creo que lo podemos dejar aquí de momento, nos vemos más adelante para ampliar algunos de los conceptos que hemos ido avanzando, pero que cada uno de ellos merece un poquito más de explicación. Gracias. Gracias.